La buena noticia de este martes es que el IBEX 35 sigue subiendo después de que ayer se revalorizara un 1,5 por ciento y está muy cerca además del nivel de resistencia que tienen los 9.940 puntos vamos a ver si lo supera en precios de cierre porque dicen nuestros expertos que eso es lo importante que consiga rebasar este nivel en precios de cierre de momento está subiendo pero no con demasiada convicción ha llegado a revalorizarse en torno a un 0,5 por ciento ahora sube alrededor del 0,3 por ciento y cotiza en torno a los 9.930 puntos el IBEX 35 que sigue avanzando que parece que mejora su aspecto técnico a lo largo de unas sesiones que están teniendo muchos catalizadores y muy diversos porque hoy sin ninguna duda lo más importante es la conclusión de esa cumbre entre Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un una conclusión que en principio ha sido favorable pero que sin embargo no está teniendo el mismo impacto en todas las bolsas ya que algunas como por ejemplo el DAX alemán cotizan con signo negativo qué es lo que ha pasado en esta cumbre pues básicamente que ha habido un buen feeling entre ambos mandatarios y en cuanto a las conclusiones han firmado un pacto y han dicho entre otras cosas que todo dependerá de si Corea del Norte desnucleariza la península dependerá de ello que Estados Unidos decida eliminar las sanciones así es que de momento no hay digamos ningún acuerdo definitivo pero sí un acercamiento claro e importante entre las partes a estas horas los futuros estadounidenses cotizan mixtos prácticamente plano tampoco en Estados Unidos está teniendo un impacto relevante este resultado de la cumbre al más alto nivel en Singapur mañana tenemos más citas importantes aquí en España tenemos esos resultados de Inditex y además está la reunión de tipos la conclusión de la reunión de tipos que ha empezado hoy de la Reserva Federal se espera una subida en los tipos de interés de un cuarto de punto Conocimiento más citas pedestal con lugar de pasión de ombra Packer Conocimiento Takes Pueden COP Claro S Seắng Seắng La Seắng Se眺 Se 1918 Se pesos Gracias.